Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino Esto es Cristología para Jóvenes Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que lleva de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para Jóvenes Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Ven síguelo! ¡Ven síguelo! ¡Ven síguelo! Muy buenas noches, ¿qué tal mis amigos? Gracias por estar con nosotros esta noche Chicos, muy buenas noches en su programa ¡Cristología para Jóvenes! Claro que sí, estamos aquí en Coinonia Radio levantando la voz para evangelizar Recuerda que estamos transmitiendo en el 800 AM en tu radio Y para ti que nos puedes ver y escuchar, estamos en el www.tjcatolico.com Y también por ahí en Facebook nos puedes encontrar como Coinonia Gracias por estar con nosotros, mira que Adolfo nos está acompañando por ahí en cabina Como siempre muchas gracias Adolfo 608-3652 Esperando sus llamadas, chistes, comentarios y los temas a sugerir A ver qué pasó con esta lista de temas que tienen para nosotros Hoy tendremos un tema muy interesante, muy padre aquí con estos chicos Este que nos den su postura, sus pensamientos y todo acerca de este tema Y en cierto modo también es como uno de los temas más, puede decirse más Mira ahorita, ahorita, espérame un poquito que tenemos ahí un problema técnico Es un problema muy, no un problema, sino un tema muy actual Y algo de lo que tenemos que estar actuando, actual y actuar, ¿verdad? Los jóvenes y la iglesia, hay veces que estos jóvenes en este momento No han estado en contacto directo pues con lo que es la iglesia y todo eso Porque los papás no los han acompañado, etcétera, etcétera Pero ahí, a ver, ¿qué nos querías comentar Omar? Pues que en cierto modo es como uno de los temas que está más apegado al tema de O sea, lo que somos jóvenes, o sea, los demás sí tienen mucho que ver Porque nos van formando en cierto modo, pero este está como Ajá, exacto, no y sino como más adentrado en lo que somos los jóvenes Porque es eso, precisamente, los jóvenes y sin raíces religiosas Este, los jóvenes y la iglesia, es de esa índole, a eso me refiero Ah, ok, y pues también tenemos la postura de estos chicos que están en grupos de jóvenes Que han crecido en hogares católicos, asistiendo a misa Este, con esa instrucción que fueron bautizados Este, que hicieron su primera comunión y su confirmación Y han tenido de una y de muchas maneras pues su instrucción y su Han sido catequizados, ¿verdad? Y por eso el día de hoy están aquí con nosotros ¿Cómo están chicos? A ver, ¿qué mensajes hay por ahí con nosotros? Bien, buenas noches, perdón, yo y mis caras, es que hoy vengo feliz Vengo muy contenta porque la semana pasada no pude venir Pero aquí estoy, gracias a Dios Y les tenemos algunos avisos, entre ellos la jornada de oración Que será el 21 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 Esta jornada es una jornada de oración para el arzobispo en su aniversario Número 50 Número 50 De ser ya sacerdote Y pues están todos invitados, va a ser gratis, es gratuito Y ya próximamente estarán ahí los boletos en sus parroquias para que los puedan adquirir Es un evento totalmente gratuito Y para mayor información pueden marcar el número 664-375-0980 Así es, ahí les van a dar toda la información, chicos Así es, así es, también los invitamos al Santo Win Que es este 31 de octubre a las 7 y media pm en el Santuario San Sebastián Y a ver Omar, los teléfonos Los teléfonos La fanfarnia por ahí Bueno pues, al 972-0428 y al 608-3652, número en cabina Ahí Adolfo nos estará ayudando a atender sus llamadas Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros Y miren, si les gusta Halloween por los dulces, no se preocupen, aquí también va a haber dulces Gratis No se preocupen, y gratis aparte Lo mejor de todo Lo mejor de todo es que son gratis Van a ser patrocinados por Adolfo Así es, así es De atrás en cabina, ya saben, el número 608-3652 A ver, pero espérense, yo tengo una pregunta antes de empezar nuestro tema ¿Quién realmente hizo lo de la, lo de su calcancía de cuando se enojara, no? Oh, sí es cierto A ver No, pues no sé Pues sinceramente no Yo no, yo no lo hice ¿Tú lo hiciste, Aline? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Vamos a hacer una cosa Aline así como que, ni para qué preguntar No, no, está bien, ¿sabes qué? Para comprometernos, ahora sí Con, de nuestro tema de la semana anterior Vamos a llevarnos esa tarea Y si alguien lo hizo en casa, a ver, háblenos 608-3652 Porque quizá ustedes se lo hicieron Y traen aquí listo ya para apoyar a Coinomía Radio De paso, de paso, ayúdenos a nosotros Exacto Si se van a enojar, pues nos pueden ayudar Que valga la pena Que valga la pena enojarse Oigan, y también está este apoyo guadalupano, ¿no? Este que está haciendo aquí ProCoinomía Radio Que es apoyar con la compra de un boleto Para apoyar aquí a Coinomía A cambio de esto, se va a hacer ahí un sorteo En donde se va a rifar como primer premio Un Mini Cooper azul Muy, muy bonito Chulísimo Ese es el primer premio, ¿eh? El segundo lugar va a tener 500 dólares en efectivo Y el tercer lugar va a tener 300 dólares en efectivo Uh, uh, muy bien Todos, mira, este es con una cooperación tranquilita De, ¿dónde le leo? 20 dólares cada uno Mira, aquí los tenemos Aquí los tienen Miren, nos puso el ejemplo José Paredes El primero Escuchen, escuchen el auto Los está esperando Los está esperando No tienes el claxon, pero bueno Mira que este Este sorteo se va a realizar el día 12 de diciembre A las 8 de la noche Justo aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación Recuerda, mira, tú puedes venir aquí ese día, sí, a gusto Escuchas misa Comes algo Y luego ya te quedas a la rifa Nos estás escuchando Porque por aquí vamos a andar Y pues muy contentos todos, ¿verdad? Apoyamos a Coinomía Porque seguimos necesitando de ti Para juntos levantar la voz Para evangelizar Y así, a ver, alguien nos quiere compartir esta noche Ella la oración Sí, así es Que nos la hay preparada Así es, les traigo una oración Y pedimos allá en cabina Una música de fondo, algo así Dramático Dramático Algo para acá Para entrar en sintonía en oración Estar en sintonía En un mismo canal Vamos Y decimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Te pedimos por todos los jóvenes En especial por aquellos que aún no te han descubierto Aquellos que sufren problemas Angustia o depresión También te pedimos por todos aquellos que ya saben de ti Que ya te conocen Para que tengan esa fuerza de profesar tu fe Te pedimos por los seminaristas Para que los acompañes en este caminar junto a ti Te pedimos por las personas de la tercera edad Para que les des la fuerza necesaria para seguir viviendo También te pedimos por todos aquellos que ya no están con nosotros Que los tengas en tu santa gloria Amén Amén Qué hermosa oración Aline Muchas gracias Y mira que estando en esta sintonía También queremos recordar hoy Este A San Juan Pablo II Quien es hoy su festividad Fíjate Y él es el patrono De la jornada mundial De la juventud Es el santo patrón De ellos Él recuerda su vida Fue de 1920 al 2005 Él es un papa muy actual Nosotros como adultos Pues lo recordamos con mucho cariño Con mucho amor Toda su paternidad siempre hacia nosotros ¿Verdad? Quizás ustedes chicos Pues estaban muy pequeñitos Entonces pues no lo alcanzaron tanto ¿No? Pero sí estuvieron escuchando de él mucho tiempo ¿Por qué? Porque fue alguien que marcó mucho nuestras vidas Él hizo siempre mucho hincapié en la misericordia Su festividad pues es hoy 22 de octubre Su nombre es Karol Fue Karol Woutila Que él era de nacionalidad polaca Y él fue papa de 1978 al 2005 Hasta su muerte A él lo beatificaron el primero de mayo del 2011 Y esto fue realizado por el papa Benedicto XVI en Roma Así es Yo la verdad Este creo que todos hemos escuchado mínimo una vez de él Y como dice Nemi A lo mejor a nosotros no nos tocó Yo en el 2005 tenía tres años Entonces pues sí No estaba consciente de eso Pero ahorita que lo veo Digo pues ¡Wow! ¿No? Escuchamos de los santos Y pues hicieron santos en tal año Hicieron santos en tal año Y ahorita ya Ahora sí que son santos de nuestra época ¿No? Así es Son santos actuales A él lo canalizó ya nuestro papa Francisco Y fue el año pasado El 27 de abril del 2014 Ahí en Roma Y mira que él siempre tenía frases muy bonitas para nosotros Siempre nos estaba compartiendo cosas para alentarnos Y él decía No tengáis miedo No Este Él siempre nos daba mucha fuerza para seguir adelante Siempre pedía mucho por los jóvenes Se hace mucho hincapié porque pues estamos en un programa de jóvenes Él siempre pedía Él siempre pedía que los jóvenes estuvieran activos en la iglesia Estuvieran participando Por eso es que él estuvo en la jornada mundial de la juventud ¿Verdad? Y después de un corte Vamos a regresar con más Con ustedes Gracias por estar con nosotros 608-3652 El teléfono en cabina Volvemos después de una pausa Míralo, 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 clavado ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida Cristología para jóvenes Una pausa y continuamos Míralo, 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 clavado Fue por ti, fue por mí Míralo, 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 clavado Cristología para jóvenes está de regreso Compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores Míralo, 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 clavado Fue por ti Ya de regreso mis amigos Gracias por continuar con nosotros en este su programa ¡Cristología para jóvenes! Aquí listos nosotros Gracias por hablarnos Gracias por sus llamadas, chicos Gracias ¡Ay! Que me relaje, dice Adolfo Que estoy muy... Estamos contentos Estamos contentos Y tenemos que hablar rápido Porque si no, no se nos pasa el... ¿Qué? De hecho, sí, porque no nos alcanza el tiempo Así que tenemos que hacer algo Oigan, muchas gracias a nuestros amigos Que nos están escuchando ya Por allá en Ojo de Agua Nuestro joven amigo de 67 años El señor José de Jesús lo era Y nos tiene una adivinanza bíblica Ahí les va, ahí les va Yo les voy a decir una y Angie les va a contar El del señor Luis Olmedo Ok, ahí va la del señor José de Jesús lo era Gracias por esta adivinanza bíblica A ver, chicos ¿Por qué nuestros padres Adán y Eva No tuvieron ombligo? ¿Por qué? Piénsenle Piénsenle, piénsenle Porque el ombligo es una cicatriz Que es cuando se te cae el cordón umbilical Que fue cuando estabas conectado a tu madre Entonces, como Dios los creó No tenían ombligo La fanfarria, la fanfarria Muy bien, Aline Exacto Porque no fueron engendrados Sino que fueron creados Y yo también les tengo por ahí Un chiste, adivinanza Dice ¿Cuál es el santo más fuerte? ¿Sansón? No Bueno Piensen Y al final del programa No es santo Pero es Es personaje bíblico Pero es fuerte A ver, queridos amigos ¿Cuál es el santo más fuerte? A ver Piensen, piensen Y al final del programa Daré la respuesta Muy bien Y así vamos a dar inicio A nuestro programa ¿Qué es hoy? Vamos a Gracias a Adolfo O sea, al final del programa No, pues A ver Bueno Ok Ya, pues ya Voy a dar la respuesta ¿Cuál es el santo más fuerte? Pues el santo enmascarado de plata Ustedes querían la respuesta ahorita Ahí está la respuesta Podrían haber esperado un rato más, ¿verdad? Sí Bueno Ahora sí Vamos a nuestro programa Ya Lo que es el tema del día de hoy Los jóvenes y la iglesia Habrá sin raíces Con raíces De dónde lo aprendimos Lo compartimos Lo aprendimos Fuimos Vimos A ver, ¿qué? ¿Qué? Vamos, Salín A ver, a ver Ahí les va, ahí les va Vamos a empezar con Jóvenes sin raíces religiosas Leche con pan La mayor parte de la encuesta sobre los jóvenes y la religión Confirma Confirma Cuanto ya sabemos Que Los jóvenes Aquellos que A lo mejor Este ya O tuvieron hijos Cuando eran jóvenes Ya habían hecho la elección De no transmitir siempre Lo que ellos pues habían recibido Como en su educación Por lo tanto Han dejado que sus hijos Ahora sí que Se las arreglaran por sí mismos En el ámbito moral y espiritual Sin tener otra preocupación en la educación De cuidar su realización afectiva Así en muchos casos Han creído de referencias Han carecido de referencias espirituales Quedándose desamparados Los querían ver felices Pero sin enseñarles las reglas de la urbanidad De cómo se emplean las riquezas de un pueblo Y de la fe cristiana Que ha sido la fuente de muchas civilizaciones Hay que reconocerlo El sentido De la persona humana El sentido De la propia conciencia El sentido De la libertad El sentido De la fraternidad El sentido Del Igualitarismo 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 Todo esto se lo debemos Al mensaje de Cristo Transmitido Por la iglesia Así que Muchas veces Los jóvenes O los Más bien Pasa con Pues a lo mejor Los papás Dicen Ay pues a mí Como a mí me enseñaron Que yo tenía que ir a la iglesia Todos los domingos Y a mí no me gustaba Pues yo no le voy a enseñar eso A mi hijo Yo voy a dejar que mi hijo Haga lo que él quiera Con su religión Ya que él decida Entonces pues van dejando A los jóvenes Y los jóvenes No saben No saben a quién recurrir Entonces buscan ya Cosas mundanas O algo Parecido Para poder Llenar Ese vacío Que llevan dentro Así es Mira Es que lo que pasa Es que hay muchos papás Como dice Alin Que decidieron No pues ya que mi hijo Cuando sea grande Que él decida Lo que quiera hacer Pero ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esto se ha banalizado Estos valores Los han separado De su fuente Y esto con el riesgo De ya no poder transmitirlos Esto es que se va perdiendo Se va perdiendo Ese amor Que tú sientes por Cristo Transmitirlo a tu hijo Ya no es lo mismo Transmitirlo Que nada más Enseñarlo O sea Que vaya a la doctrina A la iglesia Al catecismo Y ahí lo Lo aprenda Esto es porque Algunas veces Tomamos esa mala Decisión Por algo que A lo mejor No tuvimos nosotros Ese encuentro Con Cristo Ese encuentro Tan único Tan Tan Pues tan único Realmente Esa es la palabra Y no lo podemos Transmitir De esa manera Ellos no pueden sentir El amor Que nosotros Nos sentimos Nada más Pueden sentir Ese Ese amor Que Pues creemos Que ahí está todo ¿No? Y cuando Tenemos un problema Fuerte Y no tenemos Nosotros Esa Fortaleza En que Cristo Nos Nos puede Ayudar En que Dios Es nuestro Padre Y nos Fortalece Siempre Pues ahí Se nos Cae todo ¿No? Por ahí Es que Viene también Pues tanta Depresión Suicidios Este Esta parte De la guerra Que estamos Ahorita Formando Con las Drogas Con Que se está Viendo En la Actualidad Tanto Problema Que hay Entre los Chicos Pues es Básicamente Por eso ¿No? Un joven Sin raíz Religiosa Por este Planeamiento Mental Antieducativo Los hijos No han Sido Bautizados Ni Catequizados O sea Ellos Deciden No Ni Bautizarlos Ni Llevarlos Al Catecismo Se Necesitaba Hacer Una Una Parte Como Un estudio Para ver De dónde Venía Esto ¿No? Es lo Que nos Queremos Compartirlos Nosotros A ustedes Este Son Incapaces De entender Periodos Enteros De la Historia De nuestra Civilización Como También De la Arte De la Literatura Y De la Música Si Nosotros No Tenemos Esta Parte Religiosa Este La Cosa Aquí Es Que No Saben Muchos De Ellos Nada De De Esta Parte De La Iglesia De La Religión Y No Solo Lo Que Es Nuestra Fe Católica Sino Todo Lo Demás Como El Arte La Literatura Y La Música De Ese Tiempo ¿Verdad? Están Condicionados Por Todos Los Clichés Por Así decirlo Y Por Todos Los Conformismos Que Circulan Sobre La Fe Cristiana En Pocas Palabras Están Lejos De La Iglesia Porque El No Haber Sido Educados En Ella Pues No Se Han Integrado A Nuestra Tradición O A Ese Amor A Eso Que Nos Va Llevando Poco A Poco Así Es Y También Podemos Darnos Cuenta Que Muchos De Los Problemas entre Los Jóvenes Que No Han Sido Como Que Bautizados O No Tienen Nada De Razón En La Fe Pues También Ha Sido Porque Hay Mucha Confunción Entre Lo Religioso Y Lo Paranormal O Sea Este Muchas Personas Se Confunden O sea Confunden Mucho Lo Que Es La Religión Con Algo Mitológico Algo Fantástico Algo Que Verdaderamente No Existe Como Es El Caso De Algunas Películas De Ficción O De Acción No Sé Así Muchas Personas Lo Confunden Y Dicen No Es Que No Tiene Nada Que Ver Es Lo Mismo Que La Religión No Existe Y Yo Creo Que También Esa es Una Parte Que También Los Jóvenes Sufrimos Tenemos Consecuencias En Eso Porque A Causa Bueno No Por Nuestros Padres Pero Si Por Esa Forma De De Ellos O De Podemos Salir Afectados También Así No Con La Misma Sociedad En La Que Tú Te Vas Desenvolviendo Vas Este Encontrando Este Estos Diferentes Tipos De Personas Que Quieren Ver La Religión Como Algo Paranormal Ahora Si Que No Que Va Llegar Un Rayo De Luz Y Te Va Iluminar Y Ya Vas A Ir A La Iglesia Por Todo Lo Que Te Da La Virgen Me Iluminó Y Ahora Veo Todo Claro No No Es Así Obviamente No Va a Ser Así Y Pues Aquí Una Pregunta Como Que Una Pregunta Clave ¿Cómo Podría Ser De Otro Modo El Mundo Si No Existiera La Religión Hay Que Podernos A Pensar Cómo Sería El Mundo Si No Hubiera Religión Hay Que Hay Que Pensar Que Pues Grandes Pensamientos Grandes Pensadores Grandes Personas Pues Han Surgido Gracias A La Religión Pues Todos Esos Pensamientos Pues Han Partido De La Religión Ahora Si Ahorita Estamos Como Estamos Imagínense Si No hubiera Religión Si Ahorita Imagínense Es Ese Desconocimiento Esa Esa Parte De No Conocer Lo Que Es Nuestra Fe También Bueno No Estoy Tanto De Acuerdo Con Eso De Que Sería En Cierto Modo Diferente Si No hubiera Religión Porque Bueno Ya Esto Me estoy Metiendo Con Mucha Filosofía Pero A final De Cuentas Este La Realidad Es La Realidad Y A ver A ver Puedes Exponerlo En 50 Segundos En 50 Segundos Bueno Entonces A final De Cuentas La La Vida Se Abre Camino Todo Se Va Moldando A Las Condiciones Que Haya Y Pero En Cierto Modo La Religión Nos Da Como Una Especie De Respaldo Real Inquebrantable Porque Tenemos En Quien Confiar En Quien Decir Si Algo Sale Mal Yo Sé Que Dios Me Sigue Amando Yo Sé Que Estoy En Su Mente Y Sé Que Si Hago Buenas Acciones Podré Ganarme Un Lugar En Su Casa Cuando Esta Vida Termine Entonces Pues Ya Para Terminar Este Pequeño Segmento Me Gustaría Pues Que Pensáramos Siempre En Eso En Que Dios Siempre Va A Estar Ahí Para Nosotros Regresamos Después De Una Pausa Cristología Para Jóvenes Está De Regreso Compartiendo Con El Padre Papías Y Sus Jóvenes Colaboradores Y Ya Estamos De Regreso En Su Programa Cristología Para Jóvenes Dice Adolfo Que Ya Nos Van A Correr Porque Gritamos Muchos Por Favor No Nos Apoyes Ante Todo Seriedad Por Si No Voy A Ten Que Pedir Que Quiten Su Programa Porque De Verdad Están Rompiendo Mis Oídos Disculpa Disculpa Adolfo Disculpe Señor Adolfo A ver Y Nuestro Tema Nuestro Tema Pues Era ¿Cuál Era Nuestro Tema A ver Omar Pues Estábamos Hablando Los Jóvenes La Iglesia Y Para Continuar Directamente Con Nuestro Tema Todo Y Lo Contrario De Todo Puede Ser Puesto En Lugar De Dios Actitud Totalmente Opuesta Al Cristiano Que Es La Religión Es La Encarnación Del Hijo De Dios Y Que Transmite Un Mensaje De Verdad Y De Amor Con El Que Se Puede Construir La Vida Y Luchar Contra Todo Lo Que Lo Arruina Y Destruye Los Jóvenes Cristianos Advierten Que La Presencia De Dios Y Su Mensaje Llevan Consigo Una Esperanza Inmensa Que Es 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 Como Hay Personas Que Creen Que La Crucifixión De Nuestro Señor Jesucristo Fue Un Fue Un mito No Sé Como Como Lo Fue Teso Y El Minotauro Perseo Y La Medusa Cosas De ese Estilo La Gente Que No Está Muy Podría Decirse Apegada Exactamente Apegada O Incluso Criada En Este Ambiente De De Perdón De Religión Este Pues Duda Y Cualquier Persona Duda Es Como Si De Repente Llegar Alguien Y Te Dijera Oye Ayer Vino El unicornio Es Como Primero Vas A dudar De Por Que Lo Fijo Y Vas A Pides Pruebas O sea No No Está mal Dudar Pero Hay Gente ¿Eh? También Hay También Hay Gente Que A lo Mejor Cita Creer A la Primera Y va a creer Que todo Lo que Le dices Perdón Es cierto Entonces Sí Pero La mayoría Ahorita En estos tiempos La mayoría De las personas Te va a decir Es escéptica Tráeme La respuesta Tráeme Una explicación De qué viste Casi casi Acá Tráeme un ensayo De 24 hojas Ana 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 Es mi maestra De historia Casi Casi Bueno Continuando Con el tema Casi Casi Que necesitan Una máquina Del tiempo Para ir Al momento Exacto En el que Ocurrió O sea Y no está Mal Hablando Back to the Fishers No fue Verlo al cine No me lo Recuerda Bueno Y Entonces Esta gente No está mal Que a veces Tengas Como de Oye Y esto De que Resucitó Ajá Pero Este Luego Hay un punto En el que ya La duda Se vuelve Excesiva Y Precisamente En varios cantos En varias oraciones Se dice Que no hay que dudar ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso Y porque Él logra Más o menos Bueno Él logra Todo lo que Quiere En un canto De hermana Glenda El de Nada es imposible Para ti Creo que se llama el canto Dice Porque Porque tengo dudas Si nada es imposible Para ti Y muchas veces Como dice Omar Nosotros tenemos dudas Pero Al final Al fin de cuentas Este Las terminamos Respondiendo Y Algunos que dicen Ay no Yo voy a Aunque ya tengo la respuesta Yo voy a seguir sin creer Pero hay unos que dicen Pues ya tengo la respuesta ¿Qué más quiero? Y A veces la respuesta No es necesariamente Como yo decía El viajar en el tiempo Y ver ese momento ¿No? Puede ser Este Alguna Como se dice Estas epifanías Que la gente tiene Puede ser Que en alguna misa De repente Te sientas muy bien Y pienses Que es el Espíritu Santo La respuesta Llega a ti De la manera Más inesperada No tiene por qué Ser necesariamente En la forma De la resurrección De un amigo En la cura De un enfermo No La respuesta Rompe esas barreras Y se amolda Y se amolda Tu necesidad En cierto modo Como decíamos La gente espera Que le llegue A ese aire Del arroz de Guadalupe Ahí se Y creen que Creen que eso Es lo que pasa Creen que eso Es lo que pasa Pero no Y están esperando Dicen Hay gente que si dice Ay pues No es cierto Lo que dice No es cierto Lo que dice La iglesia Porque a mi nunca Me ha llegado El aire de la virgen O sea Que Exacto Que O sea Estás esperando Que te llegue Un aire de la virgen Te caiga la rosa Que te caiga la rosa Acá Va a bajar Y se va a desaparecer Un canto de fondo Ahí No No Como dice Omar Tu respuesta Tu momento Ese momento Donde se incrementa Tu fe Puede estar En cualquier momento No esperando Un milagro Como dice La resurrección O que se sane Un enfermo Un milagro O sea Es como No como Santo Tomás Que decía Que hasta no Hasta no ver No ver No creer ¿Verdad? Que decía Que él Hasta que no pasara Los dedos Su mano Por su costado Él creería ¿Verdad? Nosotros tenemos Que darnos cuenta Que la falta De educación religiosa Pues anima A las sectas Y a los falsos profetas A que se autoproclamen Como tales Para hablar En el nombre De una divinidad Hecha a su imagen Como ellos Lo quieren manejar ¿Verdad? El hombre Necesita ser introducido De una dimensión Diferente A la suya Dimensión Que el creador Ha inscrito En el corazón De cada uno De los seres humanos Por eso somos Individuos Somos únicos Así es vinculado Por Dios A los demás A la historia Y sobre todo A un proyecto De vida Que lo revela A sí mismo Lo humaniza Y lo enriquece Es aquí Es aquí Es aquí donde Encontramos El sentido De la palabra Del evangelio Transmitida Por la iglesia Ahí es donde Nosotros Encontramos Todo ese Todo ese momento Y es donde Tenemos nosotros Que educarnos Que seguir aprendiendo Y como decía Omar hace un rato Les comentaba yo Ahorita aquí Entre micrófonos ¿No? No está mal dudar Porque cuando tú dudas Investigas Y cuando No es que investigues En internet No te dejes guiar Por nada más Lo que tú puedes Bueno Podrías investigar En la Biblia Pero Confía más en los libros Que en el internet No es necesariamente Una dirección espiritual O sea Para nosotros Poder también Encontrar Ese momento Esa luz Esa fe Ese momento Ese encuentro único Que cada uno Es como Por ejemplo Yo quiero aprender A leer A chino Y me compro Un libro En chino Ok Ya me compré El libro Entonces ahora ¿Qué? O sea Solita voy a aprender Así sin nadie Que me diga Obviamente no A lo mejor Y puedo durar Años viendo el libro Intentando saber Qué dice Pero simplemente No voy a poder Ocupo a alguien Que me diga Ah mira Esta significa Tal letra O así Se pronuncia tal Y significa tal Así como también En la religión No es nada más Como que Ay ya me compré La Biblia Ya lo sé todo Ya la leí toda Ya lo sé todo Ya yo ya lo sé todo No hay que Tener a alguien Que te guíe Que te ayude Si tienes una duda Ahora sí que No la busques En Yahoo Respuestas Por favor Este Pregúntale a un sacerdote Acércate No No te va a morder No te va a criticar Pues todos Tienen dudas Entonces Hay que resolverlas Hay que resolverlas Tampoco hay que dejar Como que Ay tengo una duda Pero Que va a decir la gente Va a decir Ay va a decir Que no sé Ay va a decir esto La gente Ay es que tal persona Sí sabe Y yo no Entonces No hay que preocuparse Si tú tienes una duda Este No es como en la escuela En la escuela Sí se van a burlar De ti Si tienes una duda En lo que sea Aunque sea una duda Que todos tengan Todos van a decir Como que Ay tiene una duda Ah habló No Entonces Aquí no es Como que Este Vaya a afectarte Sino que te va a ayudar Es algo que te va A ayudar Así es Y pues es importante Que así como Dicen aquí Aline y Noemi Si tenemos esa duda Puedes darla a conocer O sea que no nos dé Ese miedo O esa vergüenza Aunque a veces sí Sí es como que Más fuerte Como que el miedo A preguntar algo Pues por temor A que se vayan a burlar De nosotros Pero pues sí Es algo que tú necesitas Y pues en verdad Quieres saber Pues adelante O sea no hay que tener Ese miedo Al contrario Hay que enfrentar Todo Todo aquello Que pues nos temoriza Porque bueno Cuando ya lo enfrentamos Nos hacemos más fuertes Como siempre he dicho Cuando hay una tempestad O algún problema Muy fuerte Que digas Es que no puedo No es que sí puedes Y puedes Puedes salir adelante Y vas a aprender De ese error Y por eso Hay que tener O de esa duda De esa duda Hay que Podemos aprender Aclaramos nuestras dudas Nuestras cuestiones Y así Y pues tenemos que tener También mucha fe En la religión En lo que la Biblia dice Porque también Si nosotros tenemos Una duda Este No nada más hay que recurrir A internet No pues este De por qué X cosa En la Biblia O sea Si no Hay que investigarlo Con personas adultas Que ya saben Que ya están Como que Ya tienen esa experiencia Ya están preparadas Tienen esa Esa preparación En la Biblia ¿No? Y ellos han pasado Por eso Y ellos han pasado Por eso O sea No hay que recurrir A lo más fácil Que te encuentres Como es Yahoo Respuestas O internet Google Ahí O sea Si no hay que No hay preguntas Tontas La pregunta más tonta Es la que no se hace O sea Aprendanse eso Eso Si es muy cierto Mucha gente Ya se lo ha Haber aprendido Porque cada que inicias Clases Los maestros Te dicen eso No hay peor pregunta Que la que no se hace Pero no de verdad No se queden con las dudas Si no saben Pueden Este Pueden hablar Aquí en cabina Y hacer una pregunta Y Adolfo les responde Adolfo les responde No Adolfo va a buscar Quien les pueda Responder A lo mejor Le pregunta A padre Israel A lo mejor Y le pregunta A alguien más Que a los programas Si este Pues ya a lo mejor Ya les vuelve Les dicen En algún programa Ay pues aquí está La respuesta Este Pero No de verdad Este Pregunten Si tienen la duda Pregunten No se queden Con la duda No se queden Con la Con la Con esa Pregunta en la mente Con esas pinitas Si no Ay no Ya no puedo hablar Ay ya se nos chivió Alina Ya se chivió Porque pues si no Van a tener Esa duda Y no la van Poder resolver Regresamos Yay ¿Quién es Jesús Para los jóvenes? Él es camino Verdad Y vida Cristología para jóvenes Una pausa Y continuamos Cristología para jóvenes Está de regreso Compartiendo con el Padre Papías Y sus jóvenes colaboradores Y ya estamos de regreso En su programa Cristología para jóvenes Y quiero mandarles Saludos a Belle Y Betty De el estacionamiento Betty Allá en Otay Que nos están Escuchando Ahorita Pues ¿Ustedes no Quieren mandar saludos? Si yo quiero mandar saludos También a mis amigos De la preparatoria Que también nos escuchan Cada jueves Están en contacto Aquí por las Que nos hablen Si por las Por los medios de comunicación Un saludo a Eric Y a Alex Mis amigos Entrañados Los amo Gracias por escucharnos Y también a todos Los que integran La parroquia Santa Cruz Del apostolado Que también están Por ahí Escuchándonos Y pues ya Se ha hecho muy famoso Este programa En Santa Cruz La verdad Sí Y muchos me dicen ¡Ay! ¡Qué buen programa! ¡Qué buen programa! De hecho nos dice Gracias Y siempre nos mandan Saludos a todos Así que gracias chicos Por sus saludos Y por escucharnos Cada jueves Gracias Gracias A ver Y vayamos cerrando Ya nuestro programa ¿Verdad? Haciendo la curva final Haciendo aquí Este ya Todo el recapitulamiento De nuestro programa Que los jóvenes Y la iglesia Y estábamos hace rato Compartiendo Que los jóvenes Están en esa búsqueda De la vida espiritual Ellos Porque ellos Lo necesitan Porque de repente Pues se sienten Desprotegidos Se sienten Este como Pues con alguna necesidad Que algo Algo hace falta Pero pues no sabemos Qué es Y es muy curioso Porque el joven Pues en En este ambiente Pues en la actualidad ¿No? Que pues se siente solo Necesita así como que Algo Pues se siente una necesidad Y pues anda buscando Y pues es curioso Que pues ahorita Este con tanta cosa De internet De los medios de comunicación La escuela El trabajo O sea sigan buscando a Dios Y es lo más interesante Porque todavía hay jóvenes Que gracias a Dios Se preocupan por Por seguir buscando a Dios Y encontrar esa paz Esa esperanza Y aunque vivan fracasos Vivan Pues así momentos difíciles Que con su familia Que en la escuela O sea vivan Un montón de cosas Aún así siguen buscando Pues seguir adelante Seguir sacando Su vida O ayudar a los demás Y es muy importante Todo esto Porque pues Por lo regular Siempre nosotros En nuestras casas O comunidades Así entre los vecinos Pues vemos mucho joven Que pues no está Muy acercado a Dios Anda pues En muy buenos pasos Y pues muchas veces Eso nos desanima Y pues nos dicen Bueno pues Pues yo que puedo hacer Soy El ejemplo El ejemplo Es muy importante Sabes que no nada más Tú en ejemplo Con tus compañeros O tus vecinos Por así decirlo ¿No? También es importante Los que vienen Un poco más abajo De nosotros Los niños En este caso De ustedes ¿Verdad? De mí pues son ustedes ¿No? Y yo estoy muy feliz Porque hay mucho joven Que está participando En la iglesia Hay unos que se están Acercando Hay otros que ahí vienen Otros que dicen A ver ¿Qué es eso del santo? Déjame ir a ver ahí Con este Le dijeron que iban a dar dulces Con estos chicos Este De qué se trata Qué van a hacer Y así es como ellos van Este Ándale la fanfardia Cómo ellos se van acercando También otro momento Donde se acercan muchos jóvenes Pues es en estas jornadas mundiales De la juventud Que se han ido realizando ¿Verdad? Este Por allá en Brasil La que se va a llevar a cabo El año que entra En Cracovia Y donde unas chicas De aquí de Tijuana Van a ir O sea Ellas van a representar A lo que es Tijuana Son seis chicas Que van a ir para allá Este A lo mejor tú dices Ay va a haber Pero a mí ¿En qué me puede beneficiar Que vayan ellas? ¿En qué? Pues es una representación Son una parte De aquí Y aparte Son una inspiración ¿A poco a ustedes No les gustaría ir? Sí A otro país Ahí en la parroquia En la que voy En la futura catedral Uno de los tíos Del grupo de jóvenes Así les decimos Fue a la jornada de Brasil Y dice que Millones de jóvenes Estaban ahí Y que el papa Estaba pues ahí Caminaba Entre por donde estaban Y que O sea Muchos tenían como Ganas de decirle algo Pero pues Ya con la emoción Del momento No decían nada O sea Como que Los nervios Se les borraba Todo Ya estaban como En la emoción Del momento Y dice que O sea Ya que vieron al papa Que a él Ya se le había olvidado Que Pues que Estuvieron durmiendo Pues en donde Les daban alojamiento Comían lo que Les daban de comer Este Que en las canchas De fútbol Ahí se dormía La gente Pero con tal De estar ahí Que ya Pero tú Cuando ya Estabas ahí Veías Cara a cara Al papa Ya todo eso Se te olvidaba Así es Yo recuerdo Por ahí una frase Que Juan Pablo II El ahora Este ya es Santo Santo Decía Él No teman Responder generosamente Al llamado Del señor Dejen que su fe Brille por el mundo Que sus acciones Muestren su compromiso Con el mensaje Salvífico Del evangelio No tengan miedo Dejen Que su fe Brille por sí misma Ustedes la traen Ustedes traen su fe No lo paquen No lo paquen Porque no saben A quién pueden irradiar Ahora sí Como dice el Papa Francisco Hagan lío jóvenes Pero lío del bueno ¿Eh? Sí Así es Entonces En cierto modo El papel de los jóvenes Que ya estamos Adentrados en la iglesia O incluso de otros Que ya están Mucho más Adentrados que nosotros Es jalar a aquellos Que no están Este Dentro de algún grupo Ajá Que ya están fuera Por ejemplo Me acuerdo que En San Miguel Antes cuando estaba Este DBC Bueno El otro El otro equipo De El otro equipo Si era Movimiento Familiar Cristiano No me acuerdo Este Lo que hacían Era un retiro de pesca En el que invitaban A jóvenes Que a veces Ni al caso Que ver con la iglesia Para Pues para Que en cierto modo Les llamara la atención Ir al grupo de jóvenes A entrarse más En la iglesia Y eso en cierto modo Es algo bastante interesante Porque O sea Si viene un adulto A decir Si viene un adulto A un grupo Donde hay varios jóvenes Yo que sé Que están afuera De una escuela Y les dicen Les gustaría ir a A un retiro Con varios jóvenes Y así Pues como que la piensas Y dices Nah Mejor no Pero ya es diferente Que lleguen varios jóvenes Que a veces Hasta son de tu misma edad De tu misma escuela De tu misma escuela Que te digan Oye ¿Quieres ir a Este Al grupo de jóvenes Se ponen bien curados Los sábados Ahí Vente Pues Es como Ajá Caile Es como Que en cierto modo Algo más Más invitante Si verdad Como esto del Santo Wim Volvemos Claro que si Les recordamos Les recordamos Pues ahí va a haber Este Creo que fogata Bastante Dulces gratis Van a compartir Un tema Va a haber Dinámicas Este Ven Interésate En lo que es Esto Y si ya tienes Así como La duda La cosquillita Pues ándale En muchas iglesias Va a haber Diferentes actividades A ver Alin Por allá Tú que nos puedes compartir A ver Yo que Les puedo compartir Les puedo compartir Que Todos los sábados A las Cinco y media Está el grupo De jóvenes Guerreros de Cristo En la futura Catedral Y Se pone muy padre Ya ahorita Estamos sirviendo Ya tenemos Ya tenemos En donde servir Estamos sirviendo En misa de siete El sábado El sábado No crean que de siete De la mañana Tampoco Está bien que se haga Sacrificio Pero pues no es Para tanto Y Y si Ya estamos sirviendo Y No somos tantos jóvenes En San Miguel Si son varios jóvenes Así es También Entonces también Aprovecho para invitar A todos aquellos jóvenes Que Igual La nueva catedral Les queda Un poquito lejos Pero San Miguel Les queda más cerca Acá en la mesa En la mesa San Miguel Arcángel En la mesa Este También se pone muy divertido Los sábados De cuatro A seis De la tarde Pero Saben En donde Si hay un montón De jóvenes ¿En dónde? En Santa Cruz Ah sí es cierto Oh sí Por qué Claro que sí Hay un coro Y no podemos Y fíjense Que Oh my god Acaban de abrir Un grupo de jóvenes Que este son Los domingos De cuatro de la tarde A seis de la tarde Y culmina Con la misa De seis y media O sea que tienen Como que media hora Para platicar Comer un rato Compartir Y les recuerdo Son los domingos De cuatro de la tarde A seis de la tarde Y culmina Con la misa De seis y media Pero la misa Es opcional Para quien Pueda quedarse Y si ya te Si ya fuiste a misa Temprano Pues está bien Por si San Miguel O la catedral Les queda muy lejos Sí Santa Cruz Está la Sánchez Tabuada Y también por allá En ese Padre Papillas Nos invita También verdad Allá Él también va a tener Esta noche Allá del treinta y uno Va a haber una fogata Va a haber un grupo Concierto Un con Alexandría Este grupo Está muy padre La verdad Es de Este Es un sacerdote Tocando rock En español Sí Suena acá Como que Pero no De verdad Es Padre Jorge Es el párroco De la futura catedral Y Les recordamos Todos Guadalupe del Río San Miguel Arcángel Santa Cruz del Apostolado Y San Juan Evangelista Por supuesto Nos vemos La próxima semana En su programa Cristología para jóvenes Hasta pronto Adiós Gracias Jesús es camino Jesús es camino Ven síguelo Por hoy nuestro programa termina En la próxima edición Seguiremos descubriendo A nuestro Cristo joven Cristología para jóvenes Porque los jóvenes También somos imagen de Cristo Te esperamos Ven síguelo Ven síguelo Ven síguelo Ven síguelo Cuatro Antes de Dunstall A los Debados Los Te esperamos